Hola, ¿cómo están? Espero que muy, pero muy bien. Bienvenidos a Victoria H1111. Hoy con ustedes, con un nuevo interactivo, un interactivo de dos opciones. ¿Por qué cuando entras a algún lugar la gente se te queda mirando? ¿Qué es lo que piensan? ¿Por qué te miran? Recuerda que es una lectura de entretenimiento, es lo que las personas piensan de ti o por qué te observan, es lo que sienten y piensan otras personas. También recordarte que estas lecturas son atemporales para todos los signos muy generales. También recordarte que mis redes sociales están en la descripción de este canal y que de la única forma que podés contactar conmigo es a través de un correo electrónico. Y bueno, vamos a ver por qué cuando entras a algún lugar, a un lugar de compras, a un evento, a una fiesta, a una reunión familiar, te observan a ti, ¿no? ¿Por qué te observan y se te quedan mirando? Tenemos la opción número uno de la selenita, la opción número dos del cuarzo onyx. Concéntrate, elige una opción, una carta del oráculo con la que más identificada te sientas. Recuerda no cruzarte ni de brazos ni de piernas para que tu energía fluya de una forma correcta. Si es necesario, detén el video. Vamos a comenzar con la opción número uno, la opción de la selenita. Si elegiste esta opción, la princesa del náutilo. Esto me está diciendo que vos sos una persona que realmente sos magnético o magnética. Tenés, si sos hombre, te peinas de una forma particular, que sos llamativo para la edad que tenés, o que llama mucho tu atención en tu cabello, llama mucho la atención porque te peinas de una forma particular, no muy común. Si sos mujer, pues que tengas el cabello muy largo o te hagas un peinado, o tu cabello sea muy llamativo, ¿no? Muy llamativo, es lo que siento acá. Que tenés una mirada tierna y dulce y que emanas una luz impresionante. Quizás también tengas una piel bastante joven y no representes a lo mejor la edad que tenés. Y es como que te observan y te dicen, te miran y qué linda, qué lindo, qué atractivo, atractiva. Tenés como un imán hacia los demás, ¿no? Pero, a su vez, sos una persona muy segura de vos misma. Y es lo que no se esperan. Porque cuando vos estás en un lugar, es como que tu presencia da seguridad. Es como que, mirá que segura de vos misma. Es como que otros se sienten un poco intimidados ante vos, ¿no? ¿Por qué? Porque vos sos una persona que tenés mucho conocimiento por cosas que te han pasado en tu vida, que has adquirido experiencia. Entonces, es como que sos una persona que no tenés grises, sino que en tu vida son blancos o negros. Sos una persona que has caminado mucho para lograr todo lo que tenés al día de hoy. Tu paz, tu tranquilidad, tu estabilidad. Sea mucho o poco, pero es tu estabilidad. Lo has logrado por vos mismo, no porque alguien te lo dé. Entonces, es como que sos una persona muy completa, muy rica en todos los aspectos de tu vida, ¿no? Estoy diciendo tanto espiritual como emocional. Como una persona con un vocabulario amplio, con amabilidad, pero segura y tenés una mirada fija. Vos cuando estás con otras personas, es como que mirás directo a los ojos. No le bajás la mirada a nadie. Pero no por arrogancia, sino porque te gusta buscar la mirada y ver en el otro la transparencia que vos podés llegar a tener. Es lo que yo siento acá, con esta carta. Entonces, es como que, claro, entras y te observan y te miran y te ven y te dicen qué energía que emana esta persona, ¿no? Es una persona directa y a su vez se ve frágil y dulce, pero es una persona fuerte y decidida y que emanás una energía de seguridad ante los demás, como que totalmente independiente. Es que muchos pueden que se sientan un poco inseguro o insegura cerca tuyo, ¿eh? Entonces, vos creés que todas las posibilidades, tu energía, todas las posibilidades son infinitas. Vos estás segura de que vas a lograr todo aquello que querés. Me parece bárbaro. Tenés esa energía de decir yo puedo, voy, y no me importa el obstáculo que me pongan. Mi energía me dice que yo voy a lograr todo lo que yo deseo. Y voy hacia eso que deseo. Sos una persona que manifestás, que has manifestado, que quizás desde muy niño tenías sueños, sueños que muchos te podrían haber dicho, ah, pero no lo vas a lograr y vos lo lograste. Vos lo lograste. No sé cómo, pero vos lo lograste. Porque sabés que en el universo hay posibilidades infinitas para hacer un montón de cosas y vos lograste muchas cosas en tu vida. Muchas. Muchas con tu sabiduría, con tu capacidad de razonar. Realmente sos alguien que muchos se pueden llegar a sentir intimidados por vos. Y esto también puede que genere un poco de envidia en tu entorno, ¿no? Es muy probable que genere un poco de envidia en tu entorno. Bueno, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Porque realmente te veo que la gente observa, observa y te observa y te mira y se te queda mirando. ¿Cómo hiciste? ¿Cómo lograste? ¿Cómo pudiste? Y la familia no creíamos que ibas a lograr nada y sin embargo hoy algunos no están cerca tuyos porque se han alejado por envidia. O otros directamente se sienten opacados al lado tuyo y les molesta. Sos una persona muy motivada, muy creativa, con la capacidad de crear y siempre le pones pasión a todo eso que vos querés. Realmente le pones fuerza y pasión. Y sos una persona que decís, quiero comprar esto, voy hasta esto. Y si me pueden cruzar miles de montañas y cosas en el medio, pues voy y logro eso. Más de uno de haber dicho, muy conocido, está loco, loca, no lo va a lograr y lo lograste. La loca, el loco lo logró. Entonces, realmente se te quedan mirando, ¿no? Que esa personita que se ve tan frágil, tan dulce y a su vez tan fuerte, tan segura de sí misma, tan directa, con una mirada directa a los ojos. Entonces, es como que así te pongas algo que no es algo de marca, ni una ropa especial, sino te queda... A vos es como que elegís tus prendas y te queda llamativo, ¿no? Es como que emanás un magnetismo, una presencia ante los demás rara, rara, que no pueden dejar de observarte. No pueden dejar de observarte. Entonces, te miran, te miran, te miran, te miran, tratan de sacar cómo lo lograste, cómo lo hiciste, ¿no? Y con respecto a muchas personas, creo que en la parte emocional, muchas personas se sienten quizás un poco insuficiente al lado tuyo, ¿no? Porque vos sos una persona muy independiente, muy capaz, realmente muy llamativo. Así andes, así nomás, ¿no? Te ves llamativo. Entonces, como que hay personas que pueden que se sientan insuficientes. Y dicen, no, pero qué le voy a hablar, qué me lo voy a acercar, si no me siento suficiente, ¿no? Es como que por ahí puede ser que en la parte emocional, si es hombre o mujer, la persona que se quiera acercar es como que se siente opacada y no se anima. Cómo empezar a interactuar con vos. Sos una persona que sabés y la tenés claro, que sí podés. Podés lograr todo aquello que querés. Sí, sí, sí. Y es como que vos sabés que las posibilidades del infinito son infinitas. Son infinitas. Que no hay una sola posibilidad, que hay muchas posibilidades para lograr lo que uno quiere. Y realmente vos sos esa persona que tomás los riesgos necesarios para lograr todo aquello que realmente querés. Y siento que cuando vos hablas, cuando vos hablas, es como que las personas se quedan escuchando, ¿no? Es como que es interesante hablar con vos, ¿no? Realmente cuántas cosas sabés y sos sorprendente, sorprendente. Como también en la parte negativa, muchos le deben molestar el escucharte hablar, ¿eh? ¿Por qué? Porque captás la atención de todos los demás. Es lo que yo veo acá. Y eso a muchos le puede molestar. Entonces también eso puede generar en vos dolor de cabeza. O quizás sentirte drenado. Porque, bueno, hay un poco de envidia. Puede generar en la parte negativa todo esto. Bueno, vamos a tomar esta y vamos a ver qué más. ¿Qué más? ¿Por qué se te quedan mirando? ¿Por qué te observan? Ah, no, sí, mira, qué increíble, qué increíble. Tenés la capacidad de ahuyentar todo tipo. Es como que tenés un olfato vos. Vos tenés un olfato cuando vos sabés que hay personas maliciosas. Alguna serpiente que se te quiere acercar enseguida. Alto, ahí, ahí. De acá, de ahí no pasas para acá, ¿eh? No, 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 no. Las ahuyentas, fuera. Es como que son muy selectivas. Te das cuenta en esa situación quién sí y quién no en tu vida. Vos has venido a lograr todo aquello que deseas. Sea que tengas que poner el esfuerzo que sea. Y vas por tus logros y realmente lo logras. Sí, sí, sí. Sí, sos una persona que has pasado por las noches más oscuras del alma, pero hoy tenés tu estabilidad. Has cumplido tus sueños, tus deseos. Y es como que sabes bien cómo es la vida, cómo son las personas, y te proteges. Sí, te proteges. Te proteges. Yo pienso que muchas veces puede haber habido ciertas situaciones en tu vida que se pueden haber truncado por algún tipo de obstáculo en la parte de lo que es envidia, ¿no? Entonces, como que vos ya sabes que te tenés que proteger, y siento que vos te proteges y guardas distancia hacia ciertas personas. Pero sos sorprendente, porque logras cosas que realmente a muchos les cuesta lograr. Y vos lo lográs. Vos lo lográs y por eso te observan. Más de uno quisiera interactuar con vos emocionalmente, pero no se sienten insuficientes. Porque realmente te ven a vos que sos tan especial, tan especial que por ahí es como que no se animan, ¿no? A cómo empezar a interactuar con vos en la parte emocional. Entonces, dicen, ¿y cómo le puedo decir? ¿De qué tema le puedo hablar? Es como que no, no me va a llevar el apunte. Realmente, realmente es una persona que ha crecido por sí misma, tan segura. Es una persona que realmente no tiene un término medio, sos blanco o negro. Entonces, ¿cómo hago para acercarme a ti, no? Tengo que ser muy correcto y no creo que se fije en mí. Es lo que piensan algunas personas en la parte emocional, ¿no? Realmente sos una persona capaz de transmutar toda energía negativa y seguir adelante, ¿no? Y realmente sos muy abundante. Muy abundante en todos los planos de tu vida. Sos una persona muy, muy abundante. Realmente sos una cajita de sorpresa por lo que yo veo acá. ¿Pero por qué? Porque al principio cuando te ven, te ven y cuando te empiezan a escuchar, Ah, realmente una cajita de sorpresa. Una persona con sabiduría, con fuerza, segura de vos misma, directa, fuerte, magnética. Seas hombre o mujer. Sobre todo, entras a un lugar y llamas la atención con tu peinado, con tu cabello, con tu mirada, con tu manera de expresar y de hablar. Realmente yo creo que no pueden dejar de darse vuelta para mirarte y te observan. Y eso también puede despertar celos en otras personas, ¿no? Esa es la parte negativa, despertar celos. Sos una persona que sos la reina de la naturaleza. Tu lenguaje realmente es muy natural, muy natural. Sos una persona totalmente natural. Naciste así. Naciste con esa fuerza, con esa capacidad. No sos una persona falsa, sos una persona natural. Una persona que te moves de una forma natural, decidida. Vas hacia lo que querés, ¿eh? Acá tenés el arco y la flecha. ¡Tac! Allá pusiste la flecha, allá voy, ¿eh? Voy a hacer lo que yo quiera. Realmente me encantó esta opción número uno. Me encantó. Porque por eso es que las personas cuando te ven entrar en algún lugar, se dan vuelta a mirarte. Primero que nada impactas con tu cabello y con tu mirada. Y después cuando te escuchan hablar, es como que no pueden dejar de escucharte hablar, ¿no? Y desde la primera impresión, pasan a una segunda impresión a donde te ven segura, fuerte, capaz. Que podés estar charlando por horas y las personas te pueden estar escuchando con la sabiduría que tenés. Realmente es así. Bien, esta es la opción número uno. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario y vamos a pasar a la opción número dos. Bien, aquí estamos con la opción número dos. Vamos a ver qué nos dice la opción número dos. Si vos elegiste esta opción, déjame decirte que tenés algo especial. Vos sos una persona empática y tenés el don de la sanación. Y lo podés tener en muchas formas el don de la sanación. Con una caricia, con un abrazo, con una palabra. Tenés ese don que lo traés ancestralmente. Vos ya naciste así. Sos una persona que... Que la persona que se acerque a ti se acerca y se siente que su energía ha cambiado totalmente de golpe. Entonces, es como que cuando vos entras a un lugar o empezás a hablar, es como que justo hablaste o dijiste la palabra que el otro necesitaba escuchar y a lo mejor no lo hiciste de forma consciente. A lo mejor lo hiciste de forma inconsciente, ¿no? Sos una persona que quizás te guste vestirte de una forma como distinta a los demás, ¿no? Tenés tu propio look. Tenés realmente una mirada tierna, dulce, pero fuerte. Siento que muchas veces te podés llegar a sentir un poco drenado, drenado, ¿no? A lo mejor vos, por esta luz y por esta capacidad que tenés, puede que haya mucho vampirismo energético, personas tóxicas que se te hayan querido acercar por esa luz de sanación que vos tenés. Y siento que las personas es como que te piden un consejo, como que saben que vos tenés la palabra a tiempo, ¿no? Para muchas cosas tenés solución para muchas cosas. Es como que sos una persona muy naturista quizás, algunos sean muy naturales, les gusta ser naturista, o las hierbas. Realmente traes conocimiento, ¿no? Sobre la sanación. Sos una persona que es como que cuando te ven o vos entras a algún lugar, ese lugar se hace más alegre o las personas empiezan a sonreír y a sentirse bien porque es como que vos cambias la energía del lugar. Es lo que yo siento, ¿eh? Es lo que yo siento acá con esta opción número dos. Es muy probable que muchos de ustedes puedan ser raiquistas, tengan algún don de sanación, realmente muy empáticos o empáticas. También pueden ser psicólogos, psicólogas. Tenés mucha sabiduría, enfermera, médico. Realmente tenés... Realmente un don muy hermoso. Muy, muy hermoso que ya lo traés de nacimiento más identificado con lo que vos sos, ¿eh? Mirá, vos sos la matriz divina. ¿Qué te dije? Mirá aquí, qué sincronicidad. Vos sabés tu poder interior. Realmente sabés que tenés la capacidad de sanar a vos mismo, que tenés tu propio poder, tu fuerza, ¿no? Sabés que tenés la capacidad de crear una realidad diferente y que tenés la capacidad de cambiar la vida de muchas personas, ¿eh? De muchas personas. Por eso también a lo largo de tu vida puede que haya habido muchas alegrías, pero también muchas decepciones de personas que vinieron a drenarte, ¿no? Pero vos lo hiciste con amor, realmente. Y yo siempre digo que todo lo bueno y todo lo malo vuelve en esta vida. Entonces vas a recibir esa recompensa, ¿no? También te veo como que tenés una energía y que sos muy libre o y esbelto o esbelta para caminar. Realmente. Vos sos realmente un universo. Un universo completo. Y las personas se dan cuenta de eso, ¿eh? Se dan cuenta. Vos entras a un lugar y se te quedan mirando, se te quedan observando. Y quizás no entiendan por qué no, pero la intuición les dice que vos sos especial. Entonces la intuición les dice que vos quizás no te conocen, no te conocen, no saben cómo son, nunca te trataron, pero le dice, sos especial. Tenés algo que me llamas la atención. Tenés algo que quisiera conocer o saber de vos. Y realmente te veo así, ¿no? Realmente sos una persona que generas muchísima confianza. Muchísima confianza. Es como que el que no te conoce ya te tiene confianza por la energía que vos tenés, ¿eh? No emanás para nada de confianza. Al contrario. Es como que sos una persona muy, muy empática. Muy empática. Quizás las mascotas, los niños, le gusten estar cerca tuyo. Y la verdad que despertás alegría, alegría e inocencia a tu alrededor, ¿no? Como también personas que, bueno, que necesitan luz y ven la luz en vos y pasa esto, ¿no? De querer drenar tu energía. Por eso muchas veces siento que vos puede que tengas algún tatuaje o te protejas mucho el ombligo. Sí, sí, sí. Si sos una persona que emanas confianza, mira que es sincronicida. Realmente emanas mucha confianza. Tenés una energía balanceada, equilibrada, con la capacidad de sanar. Con tus palabras, con tus pensamientos, con tu empatía, con tu sabiduría. Realmente tenés unas manos bendecidas. Realmente tenés unas manos bendecidas. Hermoso. Hermoso, hermoso lo que me está diciendo. Vamos a ver qué más. Para esta opción número dos. Se dio vuelta. Vas hacia lo que vos decías, ¿eh? Sos una persona que vas hacia lo que vos decías. Epa. Pero, como vemos acá, ¿no? A la defensiva. A la defensiva, ¿por qué? Porque sabes bien que te tenés que proteger. Quizás vos te hagas alguna trenza en el cabello o uses alguna pulsera, anillo o alguna cinta de protección, ¿eh? Siento que vos te protegés. Puede que también tengas, lleves algún sarquito de hierbas también de protección porque la tenés clara en eso. La tenés clara. La verdad que sos una persona que sabes que tenés muchas opciones en tu vida. Tomás de esas opciones, ¿eh? para salir adelante, para seguir. Y no sos una persona que te quedas. Al contrario. Y sabes que muchas de esas opciones son engañosas. La tenés clara en eso. La tenés clara. Porque muchas personas se te acercan y te quieren tender trampas para hacerte daño, para drenarte una energía. Por eso vos te proteges. Porque tenés claro esto. Que yo te digo. Hay muchas personas que quieren utilizarte. Sacar un beneficio. Siento que... Mucha envidia en la parte emocional, en la parte pareja. Sí. Es como que... ¿Por qué vos podés tener esta persona? O esta persona te mira o se fija en vos y no en mí. Eh... Sos muy jovial y divertida. Eh... Te gusta hacer cosas... Cosas al aire libre. Pero siento que en la parte emocional ha sido siempre muy envidiada. Con la pareja. Si tenés pareja o tenés pareja, ha sido siempre muy, muy envidiada. Sí. Es como que siento que todo el tiempo te tenés que estar protegiendo. Porque realmente naciste para tener éxito. Naciste para tener éxito. A pesar de que te han querido despojar de ese éxito una y mil veces por envidia. Pero sos una persona que seguís adelante, que tenés... Realmente que tenés la capacidad de seguir adelante. Una persona muy exitosa. En todo lo que vos haces, muy exitosa. Tenés el poder de la sanación. Y... Y realmente... Muchas veces hasta vos no entendés cómo te salen las cosas o cómo has logrado ciertas cosas en tu vida. Y entonces cuando te ven, te ven exitosa. Te ven... Eh... Bien. Y cómo le haces, ¿no? Es la pregunta de muchos. Cómo le haces que generás confianza, que la gente cree en vos, que la gente te quiere, que son los menos los que no te quieren que los que te quieren. Que... Pero es como que te siento también que muchas veces tratás de estar solo o solo porque sabés que hay personas que quieren estar en tu vida para drenar tu energía, ¿no? Que muchas de esas opciones de personas que pueden llegar a tu vida lo hacen para sacar un beneficio de vos. Entonces, es como que vos te cuidas y te reguardas. Mirá qué hermosa carta. Lili, soy la voz de mi cuerpo, mi alma y elijo la vida que desea vivir. Realmente, esta carta me dice todo. Vos elegís la vida que deseas vivir. Tenés realmente la capacidad de lograr y hacer todo aquello que querés. Sos muy fuerte. Muy, muy fuerte. Muy segura de vos misma. Tenés el poder de la sanación. Una intuición muy agudizada. Realmente, sos muy llamativa. Muy, muy llamativa. Muy seductora. Seductora o seductor, te veo. ¿Y qué pasa? Esto hace de que las personas no puedan dejar de mirarte, ¿no? Esa luz que tenés. Esa capacidad de crear y hacer. Tenés el poder de la manifestación, sí. Claro que sí. Porque sos la matriz divina. Vos sabés que podés crear tu propia realidad. Claro que sí. Realmente hermosa esta opción. Me encantó. Me encantó, aunque veo muchos ataques, ¿no? De personas que sienten que vos sos muy especial y no es molesta. Pero realmente a donde vos vas, llevas la sanación y la alegría y la felicidad. La seguridad y la fuerza. y yo te felicito. Pero entiendo también que te proteges y te digo que si no te proteges, hacelo. Pero sí veo que la mayoría de las personas que empatizaron con esta opción se protegen. Se protegen porque es muy probable que vos ahora estés sola o solo ni siquiera tengas contacto con la familia por la envidia que hay alrededor tuyo. pero realmente ¿qué es lo que piensan? ¿qué es lo que sienten? Que realmente cuando vos llegaste a la vida de alguien marcaste un antes y un después. Y te puedo asegurar que la persona que estuvo en tu vida nunca más te va a olvidar porque vos realmente lo das todo. Y a esa persona la sanaste, le enseñaste, le diste fuerza y le marcaste un antes y un después. Y a donde vos dejaste una huella nadie la puede borrar. Eso te lo puedo asegurar. Realmente muy fuerte tu presencia. Sos de una presencia muy fuerte. Y siempre marcas un antes y un después. Y yo te felicito, me alegro, me gusta mucho la energía que tenés y tu manera de ser. Bien, esta es la opción número dos. Espero que te haya gustado. Si es así, espero tu like, tu comentario. Les deseo mucha luz y bendiciones para todos y hasta pronto. ¡Gracias!